En el video de hoy, me acompaña un amigo que probablemente ya conozca. Hola Crusty. Hola Crossblogs, estoy muy contento de estar en tu canal y de hacer este video contigo. Bueno, si eres un suscriptor fiel y estás participando en el sorteo, te invito a que vayas a suscribirte al canal de mi amigo Crusty y dejes tu comentario diciendo que participas. Pues en este canal encontrarán videos muy entretenidos, los cuales estoy seguro que serán de tu agrado. Sin más que agregar, dime Crusty de qué tratará este video. Gracias Crossblogs, en el video de hoy veremos... 5 escubido captados en cámara Número 5 Este video fue grabado por las cámaras de seguridad de una pequeña universidad en California. En este se puede ver como un grupo de jóvenes pasa muy rápidamente por las cámaras de seguridad. Pues al parecer, estos serían el grupo de escubido en la vida real, quienes se encontraban haciendo un par de travesuras por todo el lugar y llegando a tener muchas quejas. Sin embargo, lo dejaron ir, pues eran fans de estos personajes. Luego de ver el corto video, ¿crees realmente que se trate del grupo de escubido en la vida real o simplemente un par de jóvenes imitando a estos personajes? Número 4 Este video fue grabado por un joven, que asegura haber comenzado a escuchar sonidos muy extraños, que provenía fuera de su casa. Pues este empezaba a tener un poco de miedo, ya que estos sonidos ocurrían solo en las noches. Así que el joven cansado de estos sucesos, decidió colocar una trampa para así atrapar al responsable de estos sonidos. Y fue así como al día siguiente, al ir a revisar la trampa, logró encontrar a un pequeño cachor, que por sus características físicas, podríamos decir que se trataría de escubido en la vida real. Será tal vez que este personaje, sea real. Número 3 Hace algunos meses, este video comenzó a circular por todo internet, siendo uno de los más populares. Pues en el video se muestra a los personajes de escubido en la vida real, cuando estos se encontraban en un cuarto. Aquí podemos ver a Chagui y Escubi, quienes se encuentran degustando unos ricos piqueros. Sin embargo, muchas personas creen que solo son personas imitando a estos personajes, pues todos sabemos que aún no se corrobora si estos existen o no, aunque la última palabra la tienes tú. Número 2 Una joven que se encontraba caminando con su perro, fue testigo de un episodio sumamente extraño, ya que cuando ésta se encontraba pasando por una pequeña tienda, ésta logró toparse con los que aparentemente serían Chagui y Escubi en la vida real, quienes se encontraban haciendo un recorrido por toda la ciudad. Aquí podemos ver a todos felices y contentos, y más a Escubi, pues está emocionado de ver a la mascota de la joven. Sin duda estos personajes son muy divertidos y amistosos, como lo vemos en su película. Número 1 Un grupo de amigos que se encontraban comprando en un supermercado, fueron testigos de un hecho sumamente extraño, puesto que cuando éstos se encontraban dirigiéndose a la salida, se toparon con un grupo que les llamó muy rápido la atención. Pues en este grupo, se encontraban los personajes principales de la película Escubi, pues tal parece que éstos se encontraban realizando un pequeño trabajo. Fanáticos de la película, no dejan de creer que tal vez éstos serían los verdaderos actores en la vida real. Aunque a mi parecer, creo que simplemente son personas tratando de imitar a éstos personajes. Y hasta aquí el video de hoy, comentan cual de estos hechos, te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.